Tercera llamada, tercera llamada ¡Comenzamos! ¡Comenzamos! ¡No me gustan nada ante esa lógica! Me canso ganso No, 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 no Que se porten bien porque hacen sufrir mucho a sus mamás ¿Qué dijiste sobre mi mamá? ¡Ya! ¡Al carajo! ¡La delincuencia! Se está pasando ¡Fuchi! Ríndanse, los tenemos rodeados ¡Corre perra, corre! ¡Nunca! ¡Jamás! ¡Nunca! ¿Qué es con los que se están riendo? ¡Ah! ¡Que aparecen ustedes! ¡A ver! ¡Paneen más! Este, los voy a acusar Con sus mamás Con sus papás Con sus abuelos ¡Tengo miedo mamá! Los tenis Pero los tenis Del tiempo de la... De la canica ¡Vácala! ¡Ay! El sapo La rana La chancla La changa ¡Meee! 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 ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! Para que... Para que... Yo me tome una nada más Una caguama pacífico Permiso concedido para que se tome su caguama El mejor avión Que había En ese entonces en el mundo Que no lo tenía Ni Obama ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! Y tenemos pues Que correr Ciertos riesgos como todo en la vida Imagínense Si no salimos porque nos puede pasar algo Pues nos vamos a quedar todo el tiempo, ¿eh? ¿Encerrados? No Tenemos que enfrentar Las adversidades Los... Caminos de la vida No son como imaginaba ¿Por qué no pones eso? No son ¡Á는za! No son como yo pensaba No son como yo creía Los caminos de la vida No son como yo creía No son como yo creía